Si me acuesto medio la ova molesta, si me acuesto boca arriba ya va a picar, si me acuesto boca arriba ya va a picar. A esta pulga molestona la guamata, no me deja con el sueño en la madruga, como la coja en mi dedo la guamata. Yo si mato a esta pulguita, pa' que no engorden la vida, la pulguita, la pulguita, no sale de mis costillas, pa' que no friegue nadita, yo le voy a dar una riña. La pulguita aquí, la pulguita allá, la pulguita aquí, la pulguita allá, no deja dormir por la madruga, no deja dormir por la madruga. Toda la noche comiendo la condena, con la sangre de mi cuerpo se va a engordar, si la cojo entre mi dedo la guamata, como vuelva a molestarme la vuelbona. Esta pulga no me deja ni respirar, la pulguita, la pulguita, la guamata, nunca puedo estar tranquilo. Si se mete en mis costillas, no respondo de su vida, pa' que no friegue nadita, yo le voy a dar una riña, yo le voy a dar una riña. La pulguita aquí, la pulguita allá, la pulguita aquí, la pulguita allá, no deja dormir por la madruga, no deja dormir por la madruga. Donc, yo le voy a dar una riña. En fake, la pulguita aquí, la pulguita aquí, la pulguita aquí, la pulguita ahí,